Vecinos, buenas tardes. Nos encontramos en la sede principal de Salud Chacao. Me acompaña Darwin González, alcalde de Baruta, Elías Sallé, alcalde de Latillo y yo, Gustavo Duque, alcalde de Chacao, junto a nuestros equipos de salud y seguridad. Para informarles, ante esta situación tan grave, venimos trabajando de forma organizada, de forma articulada, nosotros como municipios, también con el órgano rector. Y que nuestros vecinos pueden tener la seguridad, que todo lo que podamos hacer, lo estamos haciendo, de manera permanente, trabajando 24 horas al día, para informarles y para que sepan que junto a nosotros podemos hacer un trabajo para estar más seguros. Le hacemos un llamado a todos nuestros ciudadanos de ser muy responsables en estos momentos. No salir, sino aquellos casos estrictamente necesarios. Seguir en nuestras redes todas las medidas preventivas que las estamos subiendo constantemente y un especial cuidado a los adultos de la tercera edad. Nuestra responsabilidad y prioridad es salvar vidas. Por eso estamos tomando medidas duras, a veces sacrificios que también debemos hacer, pero son medidas necesarias en esta coyuntura. Pedimos el mayor grado de conciencia y cooperación ante esta situación tan difícil, pero que estamos seguros que podemos salir a hilosos. En el pasado nos ha tocado sortear otras dificultades y hemos logrado demostrar que los caraqueños y los venezolanos, cuando nos unimos salimos fortalecidos ante cualquier dificultad, porque claro que las podemos superar.